GAS San Marcos presenta el corte informativo Más de la mitad de red de agua potable tiene que cambiarse El director de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, José Refugio Muñoz de Luna indicó que más de la mitad de la red de agua potable de la localidad debe de ser cambiada debido al mal estado de ella Magistrados deben de renunciar, sostiene AMLO subrayando conducta inmoral El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que ante la crisis se requiere una reforma y además sugirió que todos los magistrados deberían renunciar porque no pueden mantener una conducta inmoral Aún en semáforo rojo habrá clases presenciales, anuncia Hugo López-Gatell El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que el regreso a clases presenciales no supone un riesgo de contagio de COVID-19, por lo que aún con semáforo epidémico rojo se abrirán las puertas de las escuelas Reino Unido no permitirá que mexicanos entren al país por COVID-19 Inglaterra emitió nuevas restricciones de viaje ante la alza de contagios por COVID-19 para las personas que desean ingresar al territorio A partir del 8 de agosto, México estará en la lista roja de países del gobierno británico Esto implica que sólo permitirá el ingreso a nacionales británicos e irlandeses provenientes de México Hoy viernes 6 de agosto del 2021, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 19.89 pesos mexicanos Gas San Marcos presentó el corte informativo 449-976-4990 ¡Llama! 449-976-4990 Gas San Marcos, el calor de tu hogar